Partimos nuestro club hacia la ciudad de León, en donde mañana 28 vamos a hacer una exhibición conjuntamente con las provincias limítropes. Estamos en la calle Berta Perogordo, dispuestos a partir para León. Aquí vemos a Rubén de los Bosques, a la señora María Antonia, el señor Domingo Calderón y el señor Pícaro. Esto, como vemos, en espera de acontecimientos. Esto hace bueno, si viene un airecillo, ahora ya se mejora, ¿sí? Con palma. Con palma. Es que hay jaladada esta mañana tan fina todo esto. Es de él. Es de él. Aquí vamos a 28, domingo, y amanece esta mañana demasiado espléndida, demasiado, demasiado calor. Estado de los Bosques a primerísima hora. La primerísima hora para nosotros son las diez y media, once menos cuarto. Aquí el más madrugador de toda la banda. Otro de los aviones, un biplano, un excelente modelo acrobático de ala baja, de León. El Merlin, con un excelente acabado, también de León. Este es el mejor aeromodelista del grupo de León. Saluda ahí toda la cámara. Vista panorámica de las emisoras en la mesa de control. Tenemos uno de los pilotos controlando su acrobático modelo. Aquí viene con metanol y ricino al 30%. Dos mil duros a que la chica quede un trago. Oye, a ver si la vas a acabar y tengo que pagar los dos mil duros. Así es como se coge, ¿ves como la cogi yo? No, pero... Tiene una emisora para chico, a ver si sale. Aquí proceden a... Colocado del paracaídas en el avión de Domingo Calderón. Como vemos, aquí está José Miguel con la tajada de anoche, todavía le dura. José Miguel Sai, en la uva. Es en el otro extremo, también con media tajada. Entera, entera. Y Domingo Calderón, que no acierta a colocar el paracaídas, porque anoche se tomó medio litro de orujo de finas hierbas. Otros cuatro componentes de la expedición de Torrelavega, Liendo y Familia. Torrelavega, con un modelo particular, el Vígaro. Roberto. Parece que va bastante bien ahora. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Muy bien. Componentes del equipo de León, Paulino, veterano piloto de guerra del Ejército de la República. Saca flash. Bien, bien, muy bien. Lento, lento. Se le ha parado el motor. Y vemos la caída del paracaidista que ha lanzado el avión Pasota, de Domingo Calderón, que hemos visto despegar hace un momento. ¡Van robando corazones! Y si no se le quitan bailando, los olores a la tabernera. Y si no se le quitan bailando, déjala que se joda y se muera. Y si no se le quitan bailando, los olores a la tabernera. Adiós. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! Los castellanos, ¿eh? ¡Leoneses! ¡Los o sin rabo! ¡Los o sin rabo! ¡Los o sin rabo! ¡Los llevamos un gran recuerdo de la estancia de ayer y hoy, los que venimos ayer y los que han venido hoy, pues... ¡Claro! Y de los lujos, sobre todo... ¡Los o sin rabo! ¡Los o sin rabo! ¡Los vamos ahí y vais a decir, joder, qué presidente tiene estos rabos! ¡Claro, coño! ¡Los o sin rabo! 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 ¡Vale, gracias! ¡Los o sin rabo! ¡Vale, gracias!